La mujer se pone, la mujer se pone, como un escaparate, como un escaparate. La papaya es una fruta tropical increíblemente saludable. La fruta de los ángeles. Nosotras lo bebimos a diario, miradas, penetrantes. ¿No le interesa la vuelta a las mujeres asesinadas por su pareja, por hombres? Aprende a estas papas, hasta que caiga este infierno. Los indianas no dejamos de ser mujeres y las mujeres somos diversas. La fruta de los ángeles. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silva Santisteban. Y yo soy Aile Rodríguez. Y esto es... Papaya Show. El mundo a través de la papaya, es decir, desde la visión de dos mujeres lesbianas. Tu podcast lésbico favorito. Oh sí, oh sí. Episodio número... ¡Tres! No, pues temporada 2. Ah sí, episodio 3 de la temporada 2. Pero es el episodio, ¿qué? ¿11? ¿12? 12. 12. ¡Ah sí! Me acaba de sobrar la barriga. Tracer episodio de la segunda temporada. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su podcast lésbico favorito. Papaya Show. Estamos haciendo, a pesar de todo, otra vez lo voy a decir porque yo misma digo, está bien, súper puntuales. No, o sea, está todo el mismo. Cumplidas, perdón, cumplidas, cumplidas. Cumplidas. Cumplidas no. Cumplidas. Cumplidas. Todos los domingos en Spotify y YouTube y ahí pasa mi gato que no le importa y nada. Bueno, ¿cuál es el episodio de hoy? El episodio de hoy es relaciones tóxicas entre lesbianas. Obviamente entre lesbianas, pero que la gente dice, ay, ¿no pueden ganar de otra casa? No, pues, no, pues, porque yo no viví otro tipo de relación, así que no me molestes. Esto es lo que... Yo sí, pero igual, ¿no? No me molestes. Es papaya show, es papaya show. Este, vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas entre lesbianas. Si hemos estado en relaciones tóxicas y... ¿Cómo hemos sido? ¿Cómo las hemos manejado? Porque, de hecho, es uno de los temas de los que más nos piden en nuestra cuenta de Instagram, para que no nos siguen, estamos como papaya show Perú, y preguntamos y sondeamos qué temas quisiera que toquemos. Relaciones tóxicas, relaciones tóxicas, relaciones tóxicas, relaciones tóxicas. Hay un cúbre de mujeres que nos preguntan sobre eso. Entonces, yo estoy asumiendo, no sé si se vea acá, qué vergüenza, mi media se veía. Mi media, mi media para el frío, para quienes... Bueno, esto no es... Pero esto cochinada. Ay, no importa. Está en la pantufla ya, pero... ¡Pantufla! Para quienes están escuchando en Spotify, si ven el video en YouTube van a ver mi media. Van a entender todo. Abrigadora y además mi pantufla. Este... Y eso, es un tema que me he estado pidiendo un montón y creo que es necesario hablarlo. Obviamente, desde nuestra experiencia. Nuestras propias vivencias. Como hemos... O sea, si hemos tenido relaciones tóxicas. Si hemos sido tóxicas. Si hemos sido tóxicas. ¿Cómo hemos manejado la situación? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos salido de esa situación, de esa relación? Porque obviamente la idea sería tener una relación saludable, pero no vamos a mentirlo diciendo que la historia de la humanidad ha sido puras relaciones saludables porque vivimos en una sociedad en la que hay un montón de expectativas, un montón de cosas, un montón de taras, que nos... Que prácticamente nos empujan a un tipo de relación que no necesariamente es feliz para nosotros. Es verdad. Pero primero siento que antes de contarles toda nuestra vida respecto a las relaciones tóxicas, es necesario entender qué es una relación tóxica en sí. ¿Qué es una relación tóxica? Una relación tóxica es una relación destructiva donde una o ambas partes se hacen daño y no pueden evitarlo. Una o ambas partes. Es triste, sí. Algo que tú decías y que era muy cierto, este... Cuando... Aunque sea solamente una persona tóxica, de por sí ya las dos se vuelven tóxicas. Yo siempre he creído... Uno, no. Yo siempre he creído en mi eterna sabiduría. No, no. O sea, yo he llegado a la conclusión de que si una persona acepta lo que implica una relación tóxica, es que esa persona también lo es. O sea, porque se escucha mucho de, ay, mi ex la tóxica, ay, mi ex el tóxico. Y es como, aguántame un ratito. Si tú también has aceptado, tú entras en ese juego de toxicidad, tú lo estás aceptando. Sí, claro, pero o sea, fácil, no sé, es tener la idea presente, la idea de qué hacer tóxico, porque obviamente estás como una venda y no sabes si sientes que es parte de la relación, si sientes que es un mal momento. Porque obviamente se tiende a pensar de que, ay, no, todas las relaciones no son perfectas y tenemos que pelear. Lo que comentábamos en algunas oportunidades. El amor romántico. Mientras más peleamos y nos superemos es que es el amor de mi vida. Si nos peleamos y nos mandamos a la mierda, pero luego él llega con Selenata o él o ella. O sea, siempre hemos crecido con una idea, gracias Televisa, por una idea del amor. O sea, queremos dar a entender el concepto de amor romántico, la gente normalmente lo entiende como algo bonito, como, 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 sí, como, ay, qué bonito, eso es tú por mí, ay, me da un ratito, ay, se pone celosa. No, o sea, en verdad, el amor, la idea es, es tóxico. Esa idea, exacto, esa idea del amor romántico es bastante tóxica porque te genera un sentido de propiedad, porque eres una persona insegura, porque celebras los celos de tu pareja. Justificas todo, crees que va a pasar la situación fea que estás viviendo. Entonces, como acá no somos ninguna psicólogas expertas en el tema, lo que podemos hacer es contarles nuestras experiencias. ¿Tú has vivido alguna vez una relación tóxica? ¡Qué me ibas a ver, me soltó la pregunta! ¡De ver! Yo, 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 primero. ¿Has estado en una relación tóxica? Bueno, yo sí, más de una, más de una, porque, pucha, pues, o sea, yo no conocía otra cosa y yo, por ejemplo, yo me pongo a pensar en mi primera relación, creo que también lo fue, este, porque uno yo pensaba que era ahí, ya, le gusté a alguien, lo he logrado, no la voy a dejar escapar, ya, entonces, por eso le aceptaba todo lo que me hacía. Y, 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 ¿qué era todo? Cuéntanos. O sea, era una relación bastante machista y bastante desigual y es como económicamente injusta, porque yo estaba, yo tenía 19 años, no tenía ni 20, tenía 19 años, estaba en la universidad, no trabajaba, solamente estudiaba. Obvio, propinas. Tenía, en esa época tenía 100 soles de presupuesto mensual, mi mamá me daba mensaje, mensaje a la nación, padres no sean así, mi mamá me daba 100 soles, o sea, obviamente igual son 100 soles, ¿no? Pero igual es el lima. Pero igual es el lima, el lima es poquito. O sea, pero dice como que 100 soles nos podemos arreglar. O sea, es exacto, digamos, ¿no? Me alcanzaba exentito para mis pasajes, para mis separatas, muchas veces almorzaba un triple, me acuerdo, un triple, este, esos que vienen con duraznito. Y una guaraná, me la pasa en la biblioteca todo el día, y así alcanzaba mis 100 soles. Hasta que tuve mi primera novia, hasta que tuve mi primera novia. Y esos 100 soles, era una cita. Ella sabía, ella sabía, ella sabía que yo tenía solo 100 soles. Y ella trabajaba. Y me pedía cosas. Yo estoy soltando todo aquí, perdón, ella debe contar. Tramposa, porque sabe. ¿Qué más? ¿Qué hizo en la noche del jueves? No, y ella trabajaba. Sí, trabajaba, tenía un sueldo. O sea, no le sobraba la plata, ¿no? Pero obviamente tenía mucho más que yo. Era por decirnos de ganar mil soles, para la gente que no es de Perú, si en este programa eran como, no sé, de esa época, 300 dólares, hasta 350 dólares, que era un culo. O sea, yo tenía 30 dólares de presupuesto mensual. Y claro, y además ella me pedía cosas. Y si yo no se las daba, o si no la llevaba al cine, o si no la llevaba a pasear, que sea como sube mi mascota, se enojaba conmigo, como que me manipulaba. O sea, me hacía sentir mal. Cachita. Es que ahí también está un tema, ¿no? Que no sé si lo vamos a tocar ahora. Es el tema de los roles. De hecho, ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado. Que es el tema de los roles. Y aparte, tú sentías que tenías que asumir ese rol de tener que pagar todo. Claro, yo sentía, o sea, yo además, yo me sentía mal, si no podía cumplir con ese rol. O sea, me daba vergüenza. Yo me acuerdo que tenía, no sé, me sobraba 20... No, no tenía plata. Y ella decía, ay, quiero ir al cine. Pero seguro no tienes plata. ¡Perra! Sí, me decía, pero seguro no tienes plata. Y yo, obviamente, me sentía mal. ¡Odio! Y seguro ella se odio, tenía memoria selectiva. Pero entonces, yo que hacía... ¿Qué es una gafonea? Obviamente, me humillaba. Bueno, y entonces yo hacía lo que sea, porque conseguía lo que sea 20 lucas y conseguía 20 soles. Como, 20 soles conseguía. Y le decía, o sea, ¿qué? 6 dólares, 7 dólares. Y le decía, yo te llevo al cine. Venga acá, tú macho. Yo puedo. Y le llevaba al cine, que era un cine bastante barato, que era el cine aviación. El cine, el cine aviación. Y con 20 soles compraba las dos entradas y una canchita, la canchita más chiquita. Entonces, me hacía cara por la canchita, porque era muy chiquita. Y yo ni pensaba que iba a comer de esas canchitas. Esa canchita. ¿Qué le ibas a tocar? Esa canchita era para ella, man. Yo había conseguido el financiamiento de la canchita y era para ella. Y en verdad lo malo era que me hacía sentir mal y yo se estaba esas huevadas. Te hacía sentir menos, ¿no? O sea, es una forma de literalmente... Porque además me dejaba claro que había otras personas atrás de ella, que en ese momento además eran chicos, eran chicos. Era como manipularme por decir, oye, por si acaso, tengo muchas atrás mío. O sea, muchas de las pilas. O sea, muchas de las pilas atrás mío, así que consigues plata para gastar en mi mañez. O si no te dejo. ¿Te chantajeabas con todo? Sí, y yo no me daba cuenta. O sea, es que no me decía eso. No me decía, si no veían, si te dejo. Pero estaba clarísimo. Pero es disimulado, pero al fin y al cabo era un chantaje. Es que es eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿cómo te das cuenta que se trata de un chantaje? Peor aún porque estás enamorada, estás como que, ah, ilusionada. No, mi amor, no, tengo que darlo todo por ti. Es que cuando estás adentro de una relación tóxica, no te das cuenta. Es más, yo justo enseño stand-up por si quieres aprender a contar tus chistecitos. Me contactas ya en mi cuenta de Instagram que está acá. Tú me escribes nomás y ya te enseño tus chistecitos. Entonces, hace poco te tuve una luna que contaba, pues, ¿no? Que sus amigos le decían. Y ella decía, no, lo que pasa es que nuestro amor es intenso. Y yo me quedaba rica porque, claro, uno piensa que estamos viviendo una historia de amor Absolutamente intensa y tú dices que, ala, 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 qué romántico. O sea, como que piensas eso y todavía piensas como que esto lo vamos a sobrepasar. Y tú vamos a hacer una historia de amor más de concha a su madre. Y cuando le contemos a nuestros hijos. Es que superamos todo. Es todo difícil que tuvimos que pasar. O sea, la gente es bien imbécil. O sea, la gente cuando está en una relación tóxica y me incluye. Pero es triste. Pensamos eso. Porque yo también pensaba, wow, mi historia. Acá, Rafa, por favor. Yo también pensaba, wow, mi historia de amor. Las relaciones de mis amigos, qué aburrido. No, no, no peleo. Lo que pasa es que yo teatro, maña. Mi relación tenía que ser así bien, bien dramática. O sea, yo pensaba esa mierda. De verdad, de verdad, sin bromas. Mi primera relación fue con la cara. Y cuando tú tenías tu primera relación, ¿sabías de ese término de relaciones tóxicas? O sea, al menos había escuchado, ay, no, ay, estas cositas significan relaciones tóxicas. No, lo que pasa es que no las identificas, amor. Es que no, más allá de eso. Por más de que conozcas, te han hablado. Pero yo quiero saber si tú sabías. Porque es muy, o sea, no es diferente. Pero al fin y al cabo puede haber gente que no sabe el término de relación tóxica. Yo más bien, o sea, yo no sé en todo caso. Porque a la culpa se había escuchado yo que había lesbianas. O sea, en esa época yo era bien, yo era bien, bien zanahoria. Pero yo he seguido teniendo relaciones tóxicas y adultas. O sea, yo creo que más allá de no haber escuchado, no lo identificamos como algo que está mal, ¿no? O sea, o por lo menos, o sea, obviamente lo sentimos mal, pero pensamos que es nuestra culpa. O sea, yo pensaba que era mi culpa. Yo decía, pucha, es que yo no trabajo, pues. Claro. Yo me moría por conseguir una chamba porque mi plata yo la pensaba en comprarle cosas. Es cumplir con las expectativas de esa persona. Claro. Y te das cuenta que dejas de pensar en ti, que ya tú eres otro plano y el plano importante simplemente es tu relación y el cuidarla y ella. Y no solo era temas de plata, o sea, por ejemplo, pobrecita, la estoy chancando. O sea, yo le hacía la tarea, por ejemplo. Sí, me contó, yo casi me muero. Me acuerdo que ella, no voy a decir qué curso, hay un curso que lo hacía muy mal, muy mal. Yo iba a jalar y me decía, pero era, te juro que ahora yo me acuerdo y digo, ¿cómo no lo supe? Sí, era obvio. Porque hasta toda la actuación, la pésima actuación que me metí, me decía como, ay, no, estoy muy asustada porque no puedo jalar este curso. Y yo para esto era un as en ese curso, ya, entonces, o sea, en ese curso particularmente yo era la más cerrastra. Y por ejemplo, yo, o sea, yo no solo le hacía la tarea, se le imprimía, la ponía en un sobre, en un folgercito. La más prelita. Su sobre en manila, su sobre en manila. Y a veces la esperaba en la universidad porque ella venía de otra cosa. Ajá. Y entonces yo después le decía, acá está. Ni siquiera le cobraba la luca que me costó imprimir y comprar el sobre. Alucina. ¿Qué ibas a pensar en eso? Pero que alucina, o en esa época, ni pasaje, maña, pero no pensaba, o sea, no, eso no me pasaba por la cabeza. Es que no te das cuenta, no te das... Y cabe resaltar que obviamente las relaciones tóxicas se pueden dar igual en relaciones heterosexuales como de lesbianas. En mi caso, por ejemplo, yo he estado como mujer y como un hombre. Como mujer, porque solo tenía una... no había mujer antes de... Era un alma perdida antes. No, pero... Cabe resaltar que a pesar de que yo soy súper lesbiana, la persona con la que estuve, el chico, fue una buena persona. O sea, yo siento que no he tenido una relación tóxica con él. O sea, mi relación ha sido bien. Yo era súper peque, estaba terminando el cole, estaba en quinto de media y él era una persona mayor. ¡Oh, por Dios! Esto viene tóxico. No, mentira. Pero no, no, o sea, todo bien, porque a mí me acuerdo que obviamente hay los celos, pero esa persona no era celos de... Si te hablas con esa persona ya no, no sé, terminamos, ¿por qué hablas con eso? ¿Por qué te llama? ¿Por qué no te llama? ¿Por qué no te llama? ¿Por qué? ¿Con el chico sí? O sea, claro, no solo con el chico, sino más... En general, o sea, digamos, el tema de toxicidad que más he podido vivir yo, sí, son los celos. Claro. Es que fíjate que hasta eso es machista porque ¿quién tenía celos? O sea, en tu relación hétero, el hombre, y en tus siguientes relaciones, las chicas que se concebían en un rol de ese tipo. Sí. Entonces, eso va, es bien mucha suerte. Y era un tema porque obviamente, digamos, yo no sabía cómo actuarme y eso es un... Ay, no, o sea, tiene razón y en algunas oportunidades yo sí llegaba a dar la razón. No, tiene razón, mejor ya no hablo porque se puede entender mal, porque pienso en esa persona, porque quiero que se sienta bien, no me importa si es mi amigo, no me importa si es mi amiga con la que estoy hablando, si sientes celos, mejor me alejo. Claro. O sea, es un tema de realmente siento que me olvido de mí misma y lo que yo quiero, porque antes de ser como una persona tienes un pasado, tienes una vida, ¿me entiendes? Claro, claro. Tienes amigos, tienes gente con la que te rodeas, que tienes... ¿Alguna vez has tenido un tipo de relación que te prohíba estar con tus amigos? No. Yo tampoco. Ahora, ¿qué le contamos? No, lo que pasa es que, o sea, me acordaba que una vez salí, o sea, ni siquiera éramos novios, salí con una chica y habíamos usado su hat, o qué sé yo, y a la hora que yo me voy a mi hat, me llama y no sé, pues yo estaba en el taxi y no le contesto porque estaba arreglando mi mochil, no sé, o sea, como que no cogí el teléfono y dije, ahorita le voy a la llamar, o sea, eso de que ahorita le vamos a un whatsapp, no pasa nada, ¿no? Y en esa miré a su whatsapp, ¿por qué no me contestas? ¿Dónde estás? Mándame una foto. ¡Puera, ya! O sea, como no pienso entrar en esa mierda, o sea, esto es una gran alerta de que... ¿Me has hecho acordar? ¿Me has hecho acordar? Porque hay personas, una cosa es que tratan de disimular ese tema de los celos y todo ese tema de querer, como que estar presionándote para saber dónde estás, como... Estoy preocupada por ti. Claro. Quiero que me mandes tu ubicación. ¡Wow! No, no, no. Porque... Le de la clave, eso voy a dejar de darle tu clave. Porque quiero saber que estás bien. Entonces, es un tema de realmente... O sea, cuenta que pasa una vez, son las 3 de la mañana y me tengo que ir a mi casa y se me ha salido de una fiesta y que por X motivos no me puedas ir a dejar, no nos podemos acompañar, o algo. Y que te diga, mándame la ubicación, perfecto, chill. Pero que ya, una vez, otra vez. O sea, ¿es realmente protección o realmente es un tema de...? Porque a mí sí me ha pasado esa vaina de, mándame foto, ¿dónde estás? ¿sabes? A mí sí me ha pasado. Y yo nunca me he portado, o sea, como para decir que, ay, sí, la desconfianza y por eso es que me pedían la foto, no. Pero sí me ha pasado, o sea, yo creo que yo he sido la gran tóxica una vez sin mi vida. Porque, claro, no, tampoco le vamos a echar la culpa a mi sexo, sino que... O sea, porque es que yo creo que esa vaina también se aprende. Porque en algún momento yo salía con una chica, puta, se va, qué caguerrisa si hubiese sido. Este, en algún momento yo salía con una chica que, en verdad, me gustaba mucho, pero no me gustaba su círculo. Este, porque como que la conocí justo un día cuando estaba con otro círculo, pero de nuestros amigos. Ah, y hiciste pajaja. Entonces dije, qué chava, vende, o sea, qué cool. Y de pronto la vi en su círculo y era como, ah, la nager, no me gustaba. Porque le entraba mucho el alcohol, era toda la juerga 24-7 y yo no sabía... Cosas que no compartía. Entonces, o sea, obviamente a mi tío también tomó, ya no tiene nada de bueno en la juerga, pero era ella mucho ya. Y yo era como, te quiero hacer otras cosas. Pero, entonces, yo sentía que cuando no estaba conmigo, tenía esta forma de ser y cuando estaba conmigo cambiaba. Y, por ejemplo, pasaba, ella vivía sola, ¿no? Entonces, a veces, este, yo salía de la chamba, la iba a ver, pero me tenía que ir a mi casa. Y ella decía, no, quédate. Y yo pensaba, no, mañana, quiero irme a mi hija con mi viejo. Y o sea, yo, teníme irme con mi familia. Entonces, este, me decía que quería salir. Y yo, menos mañana, porque yo decía, no, mañana me quiero ir a la tarde temprana, no quiero hacer mis cosas. No, me quiero ir a la piel. Y entonces, me decía, no, ya, está bien. Entonces, se entendía como que ella se iba a quedar durmiendo y yo me iba a mi hija. Claro. Pero ella terminaba saliendo. Y a veces, me la soltaba y me decía, ay, estoy tomando, no sé qué, yo, ah, no te decía como me quitaba, me mata pasiones esa hueá, porque no me gustaba que sea tan juerga all day, all night. Este, no está mal que lo sea. La vaina es tan gigante. Eso no es, eso no es la cosa. La cosa es que mi, este, una amiga que teníamos en común, me hizo. Claro, tú eres una buena persona, no, no te mereces esto. Tal persona, que esta chica con la que no salía, anoche ha estado, este, con su ex, ¿no? Para esto, cuando yo la conocí, me salió cuando, que había una ex como yo recién y no sé qué. Y entonces, esa huevada, no, pues ya, entonces era como un puta. Y no, y entonces yo le escribí y me decía, oye, sí que me la encontré. Y me daba un floro convincente. Y así, y así, y así varias veces. Entonces, hasta que, hasta que ya sus propios comportamientos, o sea, yo también me empecé a volver un poquito noica. Yo me empecé a volver un poquito noica. Porque, porque ya muchas veces, y era la misma idea. Sí, empecé, empecé a estudiar. Intuición. Y dije, esta huevada, me está, me está, me está poniendo lo que está, me está, me está pasando rodar. Me empecé, me sentía que me mentía. Entonces, un día, qué vergüenza, un día dije, la voy a descubrir, porque no, o sea, ella era muy buena mentirosa. Entonces, yo ya me estaba dando cuenta de que me mentía. O sea, pero solo que no lo terminaba de confirmar. Claro. Porque no lo había visto. Tú querías verlo. Y me, no, también. Y yo, entonces yo dije, lo voy a comprobar. Lo voy a comprobar. Y seguíamos en esta zona de gileo. Mientras no peleamos. Ay, carajo, mi ojo. O sea, tenías como que, tenías que seguir con el tema de eso. Claro, pero yo ya estaba como que ya dudando. Entonces, este, la, la fui a buscar. Primero fui a su casa, porque es que yo dije, la voy a agarrar con las manos en la masa. Y ya, entonces fui a su jato. Tocaba, tocaba. Y vi a un cuarto, un edificio con un cuarto. No me abría, no me abría. ¿Y tú? Espírate, espírate. El día que lo vea, se acabó con eso, porque creo que no sabe todo esto. No sé si le conté. Y había, este cuarto, por eso tenía como una ventana que daba el pasillo. Pero una ventana alta. Y tú me veías. Saltando. ¿Por qué quería ver si estaba adentro? Vacío el cuarto. Entonces, por eso era una ventana bien peligrosa. Porque cualquiera se podía meter. Entonces dije, no está. La voy a buscar a su lugar favorito. Y también fui caminando al bar. Un bar de Miraflores. Y me metí al bar a buscarla. Ah, y para esto, en ese momento, yo ya me... En ese momento, yo ya me abro a mis mejores amigos. En esa época, éramos como... Éramos como bastante unidos. Salíamos, qué sé yo. Y me alcanza. Mi amigo, yo y Char, un saludo para ti. Y mientras yo la buscaba en el bar, mi amigo me miraba así. Oye, Caro. ¿También? ¿No crees que esto es un poco... Un poco tóxico? Y yo, la voy a encontrar. O sea, yo era como esas ganas, ¿me entiendes? Y la busqué bar tras bar, 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 alucinar. Porque yo, o sea, mi corazón ya me decía, te están mintiendo, te están mintiendo. Pero no tenía... O sea, yo iba, en verdad, ahí ya no sé los sentimientos. Yo se los quería probar. Yo le quería decir, me está mintiendo, yo no me vas a poder pegar. Claro. Hasta que la encontré. Hasta que la encontré. Y efectivamente estaba con su ex. Y le dije todos los insultos que se me ocurrieron. Llorando así como Mariana del barrio. Y me acuerdo que me fui caminando por la avenida de equipa, llorando. Porque, ¿sabes qué? Me sentí humillada, pues. Y me acuerdo que la ex me decía, ¿tú quién eres? ¡Yo soy! Y me ponía en un plan de, conmigo está, todo, todo, todo. O sea, la quería cagar, ¿no? O sea, como que yo decía, si me cagas. Tu dignidad. ¿Querías defender tu dignidad? Claro, te cago yo. Sí, quería defender mi dignidad. Y terminé llorando en la casa de una mía, ¿no? Y ahí me quedé curada, me quedé curada. Y me acuerdo que ella, o sea, ¿verdad? Y tenía esta dinámica con su flaca. O sea, de que se separaban, las dos tenían sus cosas. Y luego volvían. Ese es tóxico. Ese es contra tóxico, pues. Es que justo había notado eso también, del tiempo. Bueno, mi amor, o sea, yo... Sí, ya tenía un... Ya lo soltó, ya está, relajada. Soy Carolina y fui tóxica. Hola, Karen, bienvenida, Karen. No, qué horrible, sí. Es que he sido muy fuerte, mi amor. O sea, si ha sido realmente tóxica. Es que, no sé, yo también he tenido que ser tóxica. Pero es que si tú no confías en la persona con la que estás, no está después. Es eso. Yo, yo de ahí, dale que dale, por orgullosa. Porque yo quería... En ese momento yo quería creer que no me mentía. Hasta que después yo dije... Eso también es medio tóxico, ¿no? Quiero verlo. Sí. Sabes que te estoy engañando. Ya sabes, pero quiero verlo. Necesito verlo. Quiero ver si es más bonita. O sea, como... Esa mierda. Esa... Hay que tener claro, más o menos, después de todo lo que has contado, cuáles son esas conductitas que creemos que llevan a decir, oye, estamos ante una relación tóxica. Y hemos hablado de los celos, que creo que es la nota más característica de una relación tóxica. La manipulación. La manipulación. El chantaje. El tema de también... No, el chantaje no hemos hablado. Que el chantaje así de la telenovela. Si me dejas, me mato. Mato. O sea, ¿no? Sí, o sea, hay ese tipo de chantaje, pero ese chantaje como que es el más... Oh my, el más fuerte, creo yo. Sí, lo que pasa es que yo, honestamente, no creo que sea una amenaza real. O sea, es un... Te quiero manipular. Esa es, ¿no? Quédate a mi lado, porque si no te quedas a mi lado, esto puede pasar. Y además, qué feo quedarte al lado de alguien, porque te metió esa amenaza. Sí, claro. Si no, porque... Pero es que también, supongo que quienes lo aceptan, que piensan que ese hecho va a ser real. O sea, que realmente le va a pasar algo malo, ¿no? Claro, claro. O sea, yo no sé si... O sea, sí puede ser porque obviamente hay un temor, pero también es porque hay esa incapacidad o ese temor más bien a enfrentar esa relación. O sea, enfrentar esa situación de, oye, sentémoslo. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Me mato? ¿Me mato? O sea... Ya, ¿y qué? ¿Y sigues en esa relación? ¿Qué? ¿Cómo que sigues en esa relación? No entiendo. O sea, tú dices, tiene miedo de afrontar la situación. Es que yo creo que cuando pasa algo así, o sea, para esto, cuando pasa algo así, yo creo que ahí algo se rompe. No creo que haya una forma de regresar. Porque así tú digas, ay, es que la amo. No, porque ya ese amor está tóxico, pues. O sea, ya estás manchado. O sea, ¿qué amas realmente, man? Es porque, obviamente, perdóname que te interrumpa. Porque, obviamente, cuando una persona de por sí ya se vuelve tóxica, ¿realmente amas? O sea, ¿amas a esa persona? ¿Amas a una persona que te está celando? ¿A una persona que te está controlando? ¿A una persona que te está chantajeando? ¿O realmente es el temor, la costumbre? ¿Es el temor a quedarte sola? ¿O hay otros factores que realmente hacen que sigas en esa relación? Y de la otra persona, si realmente siente amor, o ya se volvió obsesión. Porque eso de, eso de, hace mal el ritmo. Eso de que si me dejas me mato, o sea, esa guapa. Si tú amas, supuestamente, la idea del amor es algo que te complementa, que te nutre, que te hace feliz. Que te suma. Yo me acuerdo que un buen amigo fue como, nunca se hacen una relación que no te suma. O sea, una relación es para sumar, para que... Y para que tú sumes también. Obviamente, sumar el conjunto de las dos. Porque una, o sea, se supone que, porque también se nos ha vendido un culo este discurso de voy a encontrar a mi media naranja, como si fuéramos medias naranjas. O sea, como si estuviéramos como personas incompletas. ¿O qué sería una media naranja? ¿Una persona igual a ti? O sea, ¿realmente crees que eso es tu media naranja? O sea, es eso, es algo que tampoco tiene mucho sentido. O sea, es la idea de que no estás completo. Es como la mitad. O sea, y eso hace que, si tú te vas, ¿qué va a hacer de mí? Y se va a la mitad de mí. No, man. O sea... ¿Y te has dado cuenta que las canciones que se tratan de desamor, es un tema de, si te vas, me mato, sin ti mi vida ya no sé, ya no sé qué hacer, moriré sin tu amor? O las novelas, o sea, todo lo que hemos visto, o sea, es toda una cultura de amor romántico con la que hemos crecido. Exacto. Y crecemos y seguimos viviendo con eso y cuando terminamos una relación nos vamos a la depresión con esas canciones. Es más, hay una película que se llama 500 días, 50 días, no sé qué, Summer, no sé qué. Ahorita la vamos a poner acá en la ficha. Esta película, pero para Spotify no entendieron nada, que muestra la relación, o bueno, el gileo, digamos, entre una chica y un chico y la chica se la pone súper clara al comienzo. Diciendo qué. Este, diciendo, amigo, no busco nada serio y el weón se súper tembló. Sí, 50 days of summer. Ah, 50 days. Es que hay uno que dice. No, 50 days. 50 days. ¿Cuánto? Es una película justamente que cuando se estrenó decían, ay, qué perra, Summer, ay, qué maldita. Porque es una chica que le dice, oye, por si acaso no busco nada serio, me quiero divertir. Y el brother se enamora perdidamente de ella y tiene sus cositas y todo. Y de pronto se da cuenta que en verdad ella no lo veía como algo serio y weón sufre. Y de pronto ella aparece que se va a casar y él dice, no, que no querías nada serio. Y de verdad, yo quería estar contigo, amigo. Eso, 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 eso. Exactamente, exactamente eso. Entonces, claro, y esa película fue como que, o sea, a ella se la veía como la maldita. Ay, pero pusimos un montón de cosas. Por machismo que la mujer te vuelve a dar la cosa clara porque... Sí, y a ella se la había puesto clara desde el comienzo. Y eso deben hacer todos, eso debemos hacer todos. Pero, pero entonces, este, si es las, todas las demás películas o las demás telenovelas que hemos visto de chibolos y es todo como que el amor que tiene que pasar tantos obstáculos, para darse, para realizarse, para que esa relación estén juntos. Entonces uno piensa cuando uno está en una relación con esos problemas que, pucha, mientras más suframos, más mejor, va a ser una mejor historia. Estaba pensando, ¿tú crees que, digamos, la toxicidad también se puede dar por falta de, o sea, por la desconfianza y por temas de relaciones anteriores? Porque ponte que por relaciones anteriores has terminado chatrizas, te malograron y te entregaron la confianza y fácil, tú luchas para, no sé, iniciar una nueva relación porque eso ya yo pude. Yo creo que ahí hay dos factores. Y inicias una relación y se vuelve, o sea, puede ser tóxica sin la necesidad de que la otra persona haga algo, ¿no? ¿Ya es? Yo creo que ahí hay dos, hay dos personas involucradas, ¿no? La que viene arrastrando estas cosas y tiene desconfianza y la probable persona con la que comienza una nueva relación. Entonces, obviamente, esta nueva persona no tiene la culpa de todos los traumas anteriores. O sea, esta persona, en teoría, como el individuo, debería solucionar sus problemas antes de embarcarse en otra relación. Pero también, digamos, esta persona, pienso yo, una persona por amor, por querer cuidar a la otra persona, sí creo que tendría que tener paciencia y justamente con amor poder llegar a esa otra persona y generar un lazo de confianza fuerte. Por eso la chamba, creo, más de la primera persona. Pero hay límites, obviamente, ¿no? O sea, yo pienso, yo sí creo fielmente el tema de no puedes cerrarle tu corazón o una, o negarle una relación a alguien que de repente viene de una, que está rota, por así decirlo, que está rota por tanto porque ha pasado mil cosas y su confianza estaba fuera mal, no cerrarle, mañez, trata de, no sé, construir. Lo que pasa es que en el plano ideal, o sea, uno diría, como adulto, yo digo, esta persona debería hacerse cargo de sí mismo y ir a una terapia y todo. Pero sí, pues, o sea, en la vida, en la práctica pasa que se pueden conocer y tú te das cuenta que una persona es como también, oye, este, no sé, o sea, yo creo que no hay una fórmula, yo creo que depende de cada relación, porque por ejemplo. Pero igual hay límites, eso quería llegar, o sea, porque ponte que la otra persona que dice, ya vamos, nosotros podemos, yo te puedo ayudar a que recuperes la confianza porque al fin y al cabo yo no he hecho nada, este, si va a haber un tema de desconfianza siempre, eso se puede ver mucho más tóxica y la persona que realmente nunca fue tóxica, pero no se vuelve tóxica, es lo que vienes diciendo. Claro. Al final la relación se vuelve tóxica. O sea, tú dices como, intentemos, pero si esta vaina se vuelve tóxica. Claro, chao, lo intentamos, manjas, y yo quise poner de mi parte, y hasta en la otra persona si realmente quiere ir a terapia. Es que justamente es eso, cada persona tiene que hacerse cargo de sí mismo para evitar esas cosas, manjas, o sea, seguramente en la práctica es mucho más complicado, eso sería como el plano ideal, que por sí tampoco es que ir a terapia sea súper común para la gente, ¿no? No. Y muy probablemente la mayoría de ciudadanos de este país necesitemos ir a terapia y no siempre se va y terminamos arrastrando cosas a nuevas relaciones, y no solamente en el plano sentimental, en general en la vida, o sea, todo lo que, si un socio te estafó, ya no vas a querer, pues, así nomás abrir... Ya no quieres lazos con nadie. Claro, o sea, las cosas que se arrastran... Y hablando de eso, ¿tú crees que una persona tóxica puede llegar a cambiar o mejorar? Yo soy. Una persona de, ay, no, yo soy así, me aceptas, sal y con soy, punto, final. Es que es eso, pues, tiene que querer mejorar, o sea, tiene que querer meterse a una terapia O sea, claro, una persona tóxica sí puede cambiar siempre y cuando tenga la iniciativa. Claro. Y el amor a uno mismo debe hacerlo, manja. Claro, o sea, justamente quererse, porque entonces tú quieres, si tú te quieres, quieres una relación bonita, manja, no quieres repetir traumas de la relación anterior. ¿Qué? Esto es todo un mundito. Creo que literalmente todo empieza... Por favor. Todo empieza como uno mismo, ¿no? En tratar de aceptar si tiene dichos por resolver, que no está mal, o sea, ir a terapia si ya crees que es muy fuerte. Voy a leer claves, claves, claves para evitar una relación tóxica. Tener el autoestima alta. Es lo que decimos. Amor propio, manja, te tienes que querer. Si tú te quieres... No aceptas cualquier vaina. No aceptas esa huella, tú dices, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Algo que yo he aprendido de las experiencias que he podido tener es, ok, estoy viviendo esto, ¿me merezco eso? O sea, realmente, yo tengo eso, Gaila, pa, 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 ¿me merezco eso? No, no me merezco eso. BYE. La siguiente clave para no tener una relación tóxica es no aislarse. Eso es un reconto importante. O sea, cuando yo terminé con firmar que estuve en una relación tóxica. ¿Cuándo? Cuando terminé y ya mis amigos no nos veía así un culo. Qué fuerte. o sea yo me acuerdo tener una cena me junté a comer maquis con dos de mis mejores amigos que no veía hace más de un año que era más o menos lo que había durado esa huevada para mí me acabo de acordar fue bien fuerte porque mis amigos me decían o sea fíjate hace cuánto no nos vemos porque en esa relación era la típica de ay no no me caen no quiero eso quiero aclarar porque obviamente es diferente una relación en la cual digamos mi amor no no quiero que estar con ellos amor no mejor salimos nosotras mi amor a cuando no sé ponte domingo no sé escuchar no sé me entiendes me voy a un sentido de es diferente prohibir que digamos preferir pasar el momento con tu pareja es que ni siquiera necesitas prohibir es como dejar así como tira tu maíz todo así como que caleta caleta das una impresión de que te vas a molestar si te vas a ver con tus amigos o que no te gusta entonces este mañana y claro yo de huevona que me dije pero me di cuenta de terminar y dije mierda y luego dije nunca más me voy a alejar de mis amigos hace un año no los veo no mentira pero pero este pero sí me pasó y para mí sí fue bien este fue bien fuerte a mí sabes que me pasó perdón yo de que estos temas es súper amplio es súper tenso hay muchas cosas por contar a mí me pasó que yo no veía mi relación tóxica pero tenía mis amigas escuchen a sus amigas escuchen a sus amigas a las personas que son totalmente objetivas que es tu círculo yo me acuerdo que tenía mi mejor amiga todo el tiempo estás más feliz que triste compara o sea analiza gailé que tu relación es tóxica gailé que es tóxico gailé que esto entonces obviamente no 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 obviamente y al final cuando escucho tu amiga cuando terminé esa relación es un oye tenías razón todo este tiempo alucinado yo me acuerdo mi mejor amiga llorando me decía es que no me gusta que te hagan sufrir y cuando yo todavía está en la relación a mi amiga llorando porque se le daba impotencia y yo en esa época no lo veía yo decía no es que tú no lo entiendes tú no sabes cómo es porque uno piensa que somos únicos y solamente nosotros entendemos a esa persona y lo que haga que está no es que justificamos que es fuerte que es fuerte este dice 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 hacer caso a la intuición y poner un freno si se siente malestar porque sí creo que si hay un breve momento en el que decimos esto es tóxico y no le hacemos caso o sea si en una relación esos momentos tóxicos tristes negativos son más que los momentos felices ya ahí tiene que ser una gran señal creo yo leí leí algo así como y es tan cierto o sea ponte a pensar si lloras más y sonríes más en tu relación para saber si realmente eres tú no entablar vínculos por miedo a la soledad eso es una súper importante porque hay un culo de gente que no termina sus relaciones porque no quieren estar solos oye qué pasa es como esta incapacidad de estar consigo mismo yo he visto gente ya obviamente no es que no termine su relación pero también es un tema para analizar no termina una relación no tiene nada que ver con la toxicidad aunque es toxicidad con uno mismo este termina una relación y inicia otra y inicia otra es el tema de jamás poder darse un espacio para uno mismo pero regresen 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 no tiene malo estar soltero solteras estar solos ir de viaje solo porque hay cosas que quizás solamente puedas hacer solos en algún momento no lo sé pero pero hacer las mayas y disfruta tu compañía y hacer cosas que a ti te gustan y entonces cuando te gustes a ti como persona que no vas a aceptar cualquier que no se puede separar por qué tan pregada es importante también es un poco más fuerte pero por el tema que muchas personas y en las relaciones de la dependencia económica también sí que es fuerte a ese caso de un culo de mujeres que están casadas no solamente hablamos relaciones lésbicas sino que están casadas y que no se pueden separar porque tan pregadas claro que hacen eso es bien importante incluso para las chicas que aún no salen del clóset yo creo que una de las cosas que te da más seguridad es tener independencia económica porque el temor es que te boten de tu casa que te dejen sin estudiar que no te dejen salir o sea es como todo tiene que ver con que seas independiente claro es que parte del querer ser a una misma y el querer lo mejor para una misma es también luchar por lo que lo que te va a generar estabilidad es decir no si no tenemos ganas de hacer algo hasta de tirar no bien hasta de tirar puta a mí a mí me ha pasado esa dudada que no quería que no quería y no lo hice pero se portó malazo se portó malazo porque no quise entonces entonces esas dudas malas tenemos que aceptar o sea felizmente a mí me dio para decir no mierda o sea porque me dio más colga todavía que me quiere insistir pero hay personas que no tienen esa valentía no claro o para hacer otras cosas no quieres no no es no así de simple literal no es cierto mi amor chito estoy incluso nosotros también hemos hecho como esos este como como ese análisis en un momento cuando nos hemos peleado ¿no? como estamos intoxicados sí es que eso es bueno creo que eso lo hace más saludable oye un toque frenemos acá la situación hablemos o sea estos comportamientos estos hechos me estamos viendo alguna señal de toxicidad claro sí hablarlo porque además es como si lo ves chápalo a ti quizás lo puedas corregir lo puedas inventar o puedas decir ay no 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 esto va es como yo estoy arrastrando esta mierda no tengo por qué portarme así con esta persona o sea no 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 tengo por qué no es el contexto ni tengo razones entonces no la voy a fregar o sea porque es muy bueno también ¿no? me venía arrastrando huesadas este y no pues se supone que en una relación que estás con una persona que amas no debería haber esas situaciones o sea a mí por ejemplo me ha pasado que José lo que te contaba antes de la grabación que que contigo ¿no? que hemos estado de fiesta y bueno bailé es una chica atractiva entonces cuando vamos a cuando vamos a a bailar puta todas las flacas están ahí pero así como Winters esperando que yo para accidente y me caiga me borracho me va y algo estaba esperando que yo desaparezca que me vaya a hacer pichi no puedo ser pichi tranquila una vez pasó eso que yo estaba así como me meo me meo me meo y gailé pero van a dar baño nooo porque van a venir y de hecho y hecho fui a mear y ya estaba ahí ya este pero ya está obviamente pero ya por ejemplo ahí yo estaba debatiendo o sea peleándome conmigo misma porque dentro de mí o sea mi yo machista mi yo retrógrada este quería asesinar quería matarlas a todas quería quería reventarlas a todas pero yo decía aguanta que voy a hacer o sea ella estaba de multa es grande si necesita o sea si en todo caso la molestan y siente que lo puede y no puedo me va a decir porque yo porque la tengo que estar ahí como macho alfa este alejándola no 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 pero es una verdad que yo realmente quería hacer y mientras pasaba yo decía no cariño no tú eres feminista tú eres feminista tú eres feminista tú eres feminista y se me salió y me echó por los poros que las quería asesinar a todas y este y al final no lo decía pero pero probablemente estábamos bailando tú estabas sin otra y yo estaba tú eres feminista tú eres feminista tú estabas construyéndose no vas a ser esa verdad femenino yo no me entonces sí este o sea es que es imposible no no pelearnos con esos micromachismos ya pero ahí está también yo yo estoy con el tema de los celos ahí está obviamente sería diferente si tú me dices ¿por qué? ¿por qué te está mirando? ¿qué estás haciendo? claro que eso es otro ¿por qué te ha vestido así entonces? claro te gusta que te miren ¿no? claro porque por ejemplo Gailé Gailé siempre se viste bien bonito pues ya a mí me gusta como te viste y es como bien coqueta ¿no? y obviamente cuando se está visteando yo estoy ahí sentadita es como es como el moggi con la baba pero claro cuando salimos yo no soy la única cojuda con la cara de moggi con la baba entonces sí soy consciente de que otras personas sí hacen eso ¿no? como ¿por qué te vas a poner eso? ¿qué cosas quieres que te miren? tóxico 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 así como pero o sea si yo no sintiera celos probablemente pensarían sino como que si se siente consciente de que las chicas te miran este pero ya pues no o sea no pero pero como si arrastró yo también esas mierdas que yo también he aprendido yo también se me salen los seres aquí también se te salen los seres porque tú sabes que yo entro a un lugar y todo el mundo me dice como que se abre las cosas así esa, 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 esa no la deja dejarme bailar qué churro y eso es bueno tener presente estas claves es bueno tener presente cómo te sientes nada más es importante eso cómo te sientes si tú ya estás en una relación que ya no te hace feliz amiga, amigo, amigo, hay muchos peces en el mar uno siempre piensa cuando está en una relación siempre piensa como no no voy a conocer a nadie más y eso es falso es falsísimo cuando yo estaba en mi primera relación y mi exnovio lo sabrá yo realmente decía es el amor de mi vida no voy a conocer ni cagar, no era el amor de mi vida pero la buena era bien mala acepto, era bien mala, era conmigo ya ahora ya será más buena gente pero era bien mala entonces este y yo no me sé, evidentemente no era feliz en esa relación ni ninguna de las que no han sido relaciones saludables y yo pienso que nunca esperen, o sea, nunca esperen frenen apenas puedan porque si esperan salen más rotitas o sea, salen más destrozadas con más cositas sí, es más difícil después levantar sí, a mí me pasó esperamos que hayan disfrutado este nuevo episodio de papaya show relaciones tóxicas, cuéntenos cuáles creen que son algunos signos de toxicidad como han sido por ustedes si han vivido relaciones tóxicas o han sido tóxicas, cuéntenos, cuéntenos o si están en una relación tóxica y luego de este video van a ir y van a terminar y decir, ¿sabes qué? no me lo merezco ¿sabes qué? no te quiero hablar o sea, no estuvimos hace como dos meses porque estamos en cerraia pero igual no esto es papaya show, tu podcast lésbico favorito que encuentras en instagram como papayashowperu que encuentras en facebook como papayashow y que encuentras en youtube también como papayashow ya saben que si quieren ver los episodios en video, pues aquí en nuestro canal de youtube si quieren ver, escucharnos ahí mientras se bañen, mientras todo mientras todo, ¿ah? todo todo este, son todos como papayashow en spotify y ahí están todos los episodios también de la primera temporada y nada, pues pasen la voz, etiqueten a sus amigos hirvianas ahí para que se diviertan a la amiga que cree que está en una relación tóxica este es el primer episodio que están viendo y no ha quedado claro Gailé y yo somos novias ha quedado súper claro mi amor nuestra cuenta en facebook es súper nuevecita así que vamos a agradecer que entren al facebook y le den así ya no usen facebook que hacen falta otra vez facebook y le den like a la página para que cada vez más gente se entere de que se está haciendo un podcast lésbico y que sea su favorito favorito la mujer se pone la mujer se pone como un escaparate la papaya es una fruta tropical increíblemente saludable la fruta de los ángeles nosotras lo bebimos a diario mirada, penetrante no le interesa la muerte de las mujeres asesinas por su pareja, por hombres hasta que te metan patas hasta que caiga este infierno las libianas no dejamos de ser mujeres y las mujeres somos viveras la fruta de los ángeles